Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Sí, quería decir algo que me parece muy grave, que acaba de suceder, que es la represión a los trabajadores de Cresta Roja. Todos creo que conocen, o muchos conocen, por lo menos quienes somos diputados de la provincia de Buenos Aires, la lucha que vienen dando hace muchos años. Ya venía inclusive, antes del macrismo, la pelea que estaban dando los trabajadores de Cresta Roja. Y ahora la policía de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Sergio Berni, el Ministro de Seguridad, que tiene un claro prontuario en ser un represor de los trabajadores y las trabajadoras, y lo he sufrido en carne propia con los balazos de goma que recibí en el 2014 y que esta misma Cámara repudió, en este momento están siendo reprimidos con gases y balas de goma los trabajadores de Cresta Roja que fueron al portón de la empresa a reclamar porque la empresa no cumple con los acuerdos que había previamente y están reclamando su fuente de trabajo. Y como sabemos que hay una situación que va más allá de los trabajadores de Cresta Roja, que hay muchísimos sectores de trabajadores que han perdido su trabajo en los cuatro años del gobierno de Macri, que están reclamando y que lo van a seguir haciendo, y muchos otros sectores que van a salir a la calle frente a lo que el gobierno plantea de quitar las cláusulas gatillo, aumentos a la baja que están planteando en las paritarias. Nosotros queremos plantear nuestro enérgico repudio a la represión a los trabajadores de Cresta Roja y a los vecinos del barrio que también están siendo reprimidos porque los defienden como lo han defendido muchas otras veces que los ha reprimido la policía bonaerense y otras fuerzas represivas. Así que queríamos dejar manifiesto nuestro rechazo y nuestro repudio a la represión al mando del represor Sergio Berni. Muchas gracias, Presidente.